La entrevista Vuelvo a hablarles amigas y amigos de ECOCARS, que es más que tarjetas digitales. Se las he presentado a ECOCARS como mi propia empresa. Por eso hablo de ECOCARS con total propiedad, invitándolos a ustedes que sean poseedores de su propia empresa. Es más que tarjetas digitales, imagínense ustedes, pueden desde ECOCARS promocionar su marca personal, sus marcas comerciales, vender sus productos, comprar productos, utilizar las mejores herramientas, las más prestigiosas y seguras a escala mundial de comercio financiero, electrónico, sin cargo por servicio de intermediación. Es decir, su propia empresa, administrar desde allí sus redes sociales y tener hasta su propia página web, con estadísticas y todo. Mira, ECOCARS. Estás buscando una forma innovadora de impulsar tu marca personal o negocio. Te presento ECOCARS, la solución definitiva para llevar tu presencia en línea al siguiente nivel. ¿Quieres vender productos? Es fácil con ECOCARS. Con ECOCARS puedes también tomar decisiones informadas sobre tus clientes porque proporciona analíticas. No esperes más. Crea tu ECOCARS y comprueba por ti mismo todos sus beneficios. ECOCARS. Más que tarjetas digitales. Sí, señores. Más que tarjetas digitales. Y ahora les voy a presentar el código QR para mi regalo del 20% de descuento. Y ustedes se van a quedar locos, además. Porque, además, no solamente la suscripción, sino el mantenimiento de tu propia empresa digital es barato, para decirlo. Barato. Y, de paso, yo te doy el 20% de descuento. Integral servicio en ECOCARS, todo para tu negocio digital. Escanea, crea la tuya, tu ECOCARS. 20% de descuento que te regala este servidor. Miguel, contigo. Fotografía el código QR. Entra y crea tu tarjeta ECOCARS. Más que tarjetas digitales. Gracias, Miguel Ángel. Seguimos con Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, que dice, Jorge Rodríguez, de la ilegítima Asamblea Nacional, que ellos están usurpando cargos. Y que por eso van a investigarlo y van a hacer una cantidad de cosas ahí en contra de la Asamblea esa legítima de 2015. Te dejaba la pregunta en el aire del tema de que ahora se inventa en el día de hoy que no hay, hubo un bajón eléctrico. Nos decía Zahir Mundarain, que lo entrevistamos antes de ti, que bueno, que eso son, ahí no hay, nada es digital, nada es digital. Todos son papelitos por papelitos, que se le entrega la secretaria un papel. Pero hoy se inventa que un bajón eléctrico no permitió que los abogados María Corina Machado revisaran el expediente. Entonces siguen dilatando el tema de la habilitación de María Corina Machado. Ayer, por cierto, tu partido, y reitero que además está exigiendo que haya un cronograma electoral desde ya. Sí, mira, con respecto a eso, todos sabemos cómo actúa esta gente, ¿no? Si ellos están en un proceso de negociación y se les dice que una exigencia nuestra es la habilitación de todos los dirigentes políticos. Yo, por ejemplo, estoy inhabilitado también, pero somos muchos los que estamos inhabilitados. ¿Cómo lo pueden resolver? Muy fácil. Ellos controlan al Contralor General de la República. Ah, ¿quieren habilitarnos? Bueno, díganle al Contralor que revise las propias decisiones que él ha tomado, porque hay un recurso que es el recurso de reconsideración y perfectamente él puede revisar cualquier decisión que además no está sustentada en el derecho, no hay derecho a la defensa. A mí me inhabilitaron a María Corina y a todos los que han inhabilitado, nos han inhabilitado sin ni siquiera pasarnos un papel, hermano, sin incitarnos, sin decirnos se abrió un procedimiento. Además, la Constitución dice claramente que las inhabilitaciones solo se pueden dar por sentencia judicial definitivamente firme. ¿Y cuál fue la sentencia judicial definitivamente firme? Entonces, ellos están al margen del Estado de Derecho, están al margen de la ley. Entonces, si ellos de verdad en un espacio de negociación quieren ceder algo, bueno, ellos lo pueden hacer sin necesidad de que nadie acuda al Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, al final, María Corina acudió al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ahora qué van a decir? No tienen entonces ningún argumento. ¿Y qué van a intentar? A intentar dilatar cualquier decisión. Y por eso, Primero Justicia ha exigido que se dé ya el cronograma electoral. Este año hay elecciones en distintos países del mundo. En todos los países donde hay elecciones ya se sabe cuál es el día de la elección, porque esa es una regla para que todos los que participan en la elección estén claros en cuáles son las reglas del juego. Claro, claro. No lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque quieren controlar todo para manejar políticamente todo lo que pase alrededor del proceso electoral que se debe dar este año en Venezuela. Así que digan cuál es el cronograma, cuál es la fecha de la elección y cuáles son todo lo que forma parte de los hitos electorales para que todos estemos claros en cuáles son esas reglas del juego. Cuando Juan Pablo Guanipa hace el llamado reiterado además de que todos los partidos políticos se sumen a la candidatura de María Corina Machado para que la habiliten y ese llamado ha sido reiterado, ¿uno puede presumir que lo está haciendo porque realmente no están todos sumados, Juan Pablo, o sí? Mira, al final todos han dicho que respetan el resultado de la primaria, no solamente partidos políticos sino dirigentes políticos, todos han dicho que están de acuerdo con la candidatura de María Corina Machado, pero yo lo que noto es que algunos dudan que pueda darse la habilitación de María Corina Machado y quizá quieren como quemar etapas e irse directo a la búsqueda de otra candidatura. Yo eso no lo comparto. El pueblo tomó una decisión el día 22 de octubre. Esa decisión fue abrumadoramente mayoritaria. El pueblo decidió que María Corina Machado es la candidata a la unidad democrática, que es lo que nos corresponde a nosotros, a todos los dirigentes políticos, a todos los que están en los espacios de negociación, a todos los sectores sociales, a los que nos acompañan nacional e internacionalmente. A todos nos corresponde ejercer presión para que lo que decidió el pueblo se pueda concretar en la inscripción de María Corina como candidata de toda la unidad democrática a la presidencia de la república. Ahí no hay plan B, ahí no hay plan C, ahí no hay plan D, ahí hay plan A. El plan A es que María Corina Machado es la candidata de la unidad democrática a la presidencia de la república y que tenemos que pelear que eso que fue una decisión del pueblo se convierta en una realidad con la inscripción de María Corina. Ay, yo estoy de acuerdo contigo porque además, bueno, puede haber diferencias en la oposición, pero cuando tú me dices que hay gente que no está como tan convencida y que está buscando quizás una opción distinta, te puedo preguntar ¿es algún partido en particular, algunos partidos en particular, voceros de esos partidos que tú has escuchado? Mira, yo no podría decir nombres ni partidos absolutamente, yo no quiero generar absolutamente ninguna polémica. Lo que yo quiero decir es que debemos de estar claros en que hay una persona que recibió el apoyo popular y que nosotros tenemos que ser totalmente consecuentes con lo que fue la decisión del pueblo venezolano cuando salió a votar en la elección primaria del 22 de octubre. Así que todos tenemos que ponernos en fila a acompañar la candidatura de María Corina Machado y ejercer la presión que sea necesaria para que ella sea habilitada porque nunca debió ser inhabilitada por esta gente y para que pueda inscribirse como la candidata de toda la alternativa democrática a la presidencia de la República. ¿Crees que Maduro pudiera, o que el chavismo pudiera elegir un candidato distinto a Maduro para enfrentar al candidato a la oposición, María Corina, en este caso? Yo creo que eso es buchipluma, eso es buscar que la gente comience a especular cuando Maduro se reunió con Ramonet, que es un periodista que no tiene ninguna credibilidad para mí porque es un periodista promotor, propagandista de un socialismo que ni siquiera tiene que ver con lo que es la realidad de los países en la actualidad. Y cuando se reúne con Ramonet y dice, bueno, yo no sé si será el candidato, eso es una decisión que toma el partido, yo espero que, por favor, hermano, no nos vea cara de tontos. Aquí sabemos que el candidato es Nicolás Maduro y aquí no vamos a estar con elucubraciones, con especulaciones y entonces a pensar quién lo puede sustituir. No, señor, ese es el candidato y nosotros vamos a trabajar para vencerlo. Si tuviéramos una elección con condiciones electorales, no tendría Maduro ninguna posibilidad de ganarle a la candidata de la Unidad Democrática, pero sabemos que las circunstancias nos llevan a pelear por las condiciones y a lograr llegar a una elección en la que lo que diga el pueblo sea respetado por el ente electoral. Es un reto lo que tenemos por delante y ese reto tenemos que lucharlo pensando siempre en Venezuela. Diputado Juan Pablo Guaripa, ya para finalizar, ¿cómo están las aguas en el Zulia? ¿Bajaron las aguas entre usted y el gobernador? Mira, yo sencillamente he hecho algunas observaciones, me siento con el derecho, con la autoridad para hacerlas. Ha habido una respuesta absolutamente inadecuada del gobernador y no quiero seguir polemizando con él, yo creo que ya la polémica la resolvió la gente con sus comentarios, con lo que fueron las opiniones en las redes y con la opinión pública, que la opinión pública rechazó completamente eso y yo creo que eso para mí es suficiente. Gracias diputado, gracias, saludos a su familia, a su esposa especialmente y siempre pendiente de todas las informaciones que usted saca a través de las redes sociales porque es donde nos enteramos, porque realmente yo me imagino que usted también está muy censurado allá en Venezuela. Totalmente, pero siempre a la orden para seguir trabajando por lograr el cambio político que para mí es el objetivo más importante que podemos tener como venezolanos en el día de hoy. Gracias diputado, gracias Juan Pablo Guanipa, siempre amigo y siempre sincero en todas sus declaraciones. Nosotros tenemos que hacer la pausa, que nos corresponde a esta hora. Al regreso voy a estar conversando con el teniente José Rodríguez Araña, que, a ver, ahora sí, vamos a tener con el teniente José Rodríguez Araña, él fue el que denunció la detención del capitán Ángelo Heredia. Le va a estar con nosotros porque nos va a explicar qué es lo que se está tramando, qué es lo que están armando, la telenovela que están armando para involucrar a muchos actores de la vida política en Venezuela, sobre todo de la oposición. Al regreso de la pausa con el teniente. La entrevista